¿Qué es la obra de Francia? En París, ahí es donde se trabaja con Breton. Escribe los dos idiomas, ha traducido la obra completa de Breton y de Benjamín Peret, del francés al croata, y al mismo tiempo gran parte de la obra croata ha sido traducida al francés por parte de él. Bueno, como buen surrealista, nos da una serie de imágenes que nos sirven mucho para el mundo de la interpretación. El primer poema es Rioni, el segundo a Las Negras y el tercero Meteoros. Todos estos poemas fueron traducidos por Aldo Penedini. Así que, bueno, lo voy a leer, en el francés, en el francés. Los siervos son mariposas. Las mariposas son peces. Los peces son la claridad. La claridad es la muerte. La muerte es de color naranja. Naranja es el volcán. El volcán es el heno. El elefante es el heno. El elefante se está ahogando. Ahogamiento es la risa. La risa es la montaña. La montaña es el anillo. El anillo es la soledad. La soledad es la arena. La arena es la rueda. La rueda es terremoto. El terremoto es Sirios. Sirios se conectan en cascada. La cascada es el yunque. El yunque es recuerdos. Los recuerdos son de color rojo. El rojo es el látigo. Final es el látigo. Al final es la miel. La miel es la nube. La nube es el infinito. El infinito es infinito. Alas negras. Cuando el siglo, la mente y la mente, las apariciones toman el lugar de los sueños. El fin y la mente. El siguiente. El fin y la mente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!